Y debido a varias denuncias que hay en el sector por la venta clandestina, ruidos molestos que hacen constantemente los vecinos, es que se procedió al pedido de allanamiento. Y bueno, otorgado este, concurrimos, como dijo el comisario, a seis domicilios que vendían alcohol en forma clandestina. Dos de ellos eran comercios habilitados. Entonces se procedió a la clausura de los mismos. En uno de ellos era un comercio habilitado para un rubro que estaba explotando otro rubro. Y ahí mismo encontramos una cantidad de pirotecnia. También una tarea nueva que hemos realizado, decimos por la zona, que había un pedido ahí de varios vecinos, de unas picadas que se estaban haciendo sobre la línea nacional, sobre Mitre hasta Paraguay. Entre Mitre, entre Soberanía, Paraguay. Es decir, ruidos molestos. Bueno, inmediatamente nos pusimos a trabajar, es el mismo día de los reclamos que tuvimos. A la noche ya pudimos realizar un operativo, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando en esa zona. Sí, bueno, esto como viene todos los fines de semana, se va incrementando sábados, viernes o hasta domingos. Depende de los fines de semana, si hay feriados largos. Y este fin de semana se han hecho a partir de la una de la mañana, hasta las ocho aproximadamente, en lo que es Avenida Irigoyen y Fontana. El total fueron 12 actas de infracción, positivo en cuanto a alcoholemia, con 12 secuestros de vehículos, después, posteriormente, eso va todo al Tribunal de Faltas. Y esto va a 100 puntos, no va a ser solamente en estos dos lugares, que es Irigoyen y Fontana, se va a ir intercambiando. Y más que nada, los fines de semana largo, en este caso, este fin de semana que viene, que es feriado de Semana Santa, el lunes 2 de abril, el feriado así se va a implementar en otros puntos.